Si dijiste que me amabas tiernamente a flor divina Y que nunca pensarías en dejarme dulce amor Porque hoy tan de repente me abandonas sin motivos Depreciando mi cariño, destrozándome en dolor Aunque siempre niña hermosa la dulzura de tus besos Como un falso recuerdo en mis labios sentiré Yo jamás comprenderé que tu alma traicionera A mi vida si le dieras un castigo tan cruel Es por eso mis estrofas son testigos sollozantes Del adiós que para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, oh mi hermosa paraguaya En mi tumba no te vayas a llorar falso dolor En la tarde silenciosa en mi hora de recuerdo Ya no encuentro ni un consuelo en mi triste soledad Y pensar que ayer nomás fuiste reina de mi ansia Hoy truncaste mi esperanza con tu pérfida maldad Aunque siempre niña hermosa la dulzura de tus besos Como un falso recuerdo en mis labios sentiré Yo jamás comprenderé que tu alma traicionera A mi vida si le dieras un castigo tan cruel Es por eso mis estrofas son testigos sollozantes El adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, oh mi hermosa paraguaya En mi tumba no te vayas a llorar falso dolor No te vayas a llorar falso dolor